Estaba a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos en el sitio de una cosa por dulce Creyendo que eras buena, me enamoré de ti Confiando en las mujeres, te amé con un frenesí No supiste siquiera lo mucho que te amaba Y por tu amor lloraba, verdad de Dios que sí Ingrata mujer, errante y pecadora Te pasas la vida buscando placer A mí me tocó que me hayas despreciado Por todo tu pasado sin tu amor me quedé yo Déjanos en el sitio Le pido a mi Dios Un favor me conceda Que pagues con penas tu ímpame maldad Cuando te acuerdes de mí Llorarás a morir Y yo me iré Con el alma entristecida Creyendo que eras buena, me enamoré de ti Creyendo que eras buena, me enamoré de ti